Y ya se cuenta cuando mire pasar así, mire la persona wey, mire el blanco, no wey, por eso me puse más chinito wey, ahorita siento la... ¿Todavía? Sí wey, siento así como que alguien, ojalá lo está viendo, ¿verdad? Pero... Ah, sí, sí, sí wey. Es que aquí el compañero sacó dos moneditas, dos, dos monedas, sí, aquí en este cuarto, y fue cuando empezó a sentir la vibra, chequen, sacó estas monedas. Esas dos son, pero dice que la sacó y empezó a sentir algo pesado, estábamos viendo aquí y miró la sombra, no sé qué opinen ustedes, mis amigos. De ahí salieron las monedas. Porque si es en serio, todo se siente, se siente pesado y se siente... que se escalofría el cuerpo. Sí. Escondida y olvidada. Entre la nada, encontramos estas antiguas viviendas, cristeras, con sus muros a punto de colapsar, por el paso de los años. Quedamos impactados al ver la historia que dentro de ella resguardamos, puesto que en ella se albergaron grandes héroes cristeros, como el padre Pedrosa, el general Enrique Gorostieta Velarde, y tantos mártires más. Cuentan las pocas personas que aún se encuentran con vida a la fecha y participaron en el movimiento cristero, que en esta casa antigua, que en esta casa antigua vivió un anciano, llamado o apodado, el abuelo. Esta persona fue un cristero de corazón. Aquí yacen las puertas de la vivienda que albergó por tantos años al abuelo. Si estos muros hablaron, ¿qué nos contarían, señores? Esta casa es parte de la historia. Saludos, saludos y bendiciones, amigos. Pues el día de hoy vamos a buscar el tesoro del abuelo. Vamos a ver qué logramos recuperar. Esta historia va a estar muy interesante. Acompáñenme. No se despeguen. Y comenzamos mi raza. Comenzamos. Vamos a recuperar aquí este lugar. Aquí ya se asomó algo, mi raza. ¿Qué es, mi raza? A ver, a ver, a ver, a ver. No inventen, mi gente. No inventen, mi raza. No inventen, mi raza. A ver, Juan Charur. ¿Qué lleva? Una monedita de platita de 10 centavos. Resplandor. Un centavo porfiriano. La de rigor, la Josefa. Y esta otra parece una empuñadura como de... O de la cacha de una espada. Continuamos, mis amigos, echándole todas las ganas del mundo. Anda, el compa José Luis. Adentro de su casita. De la antigua casa, vean. En la sombra de un árbol. Una chulada. Aquí me dio un tonito medio, medio. Que pa' acá, que pa' allá, pero... Ya salió, vean. Nada más para que vean si alguien no las conocía. Todavía está atorada. Vente, chiquita, vente. Aquí está. Mucha gente en México sabe qué es esto. Pero, para que más bien se den idea, vean. Este artefacto... Déjenlo pongo acá. Era una... Es una plancha. Usaban nuestras abuelitas, vean. Aquí llevaba una orejita. De forma que la agarraban así. La calentaban en las brasas. O en el comal. Y con este artefacto planchaban nuestras pobres... Madres. Vean nada más. Con este. Nada de que ahorita conecta la luz y que sale vapor. Y que pa' acá, que pa' allá. Pues gracias a la tecnología porque hemos avanzado, pero... Para que conozcan un poco de la historia de... De nuestras madres, cómo batallaban. Para sacarnos adelante. O sea, hay que seguir. Están saliendo muchas piezas interesantes. Vean, mis compañeros. Aquí me dio un muy bonito tono. 70, 71. ¿Para qué les voy a decir que no? Ya vi la pieza que es. Pero, de cualquier forma... Lo que quería era mostrársela a mis amigos. Vean, vean. Vean el brillo que tiene esta pieza, mis amigos. Vean. Chulada dada, mis amigos. Cuando miré el brillo me impresioné. Dije, ah, ya le pegamos ahora sí. Pero vean. Vean, mis amigos. Dice tequila. Está un charro. Y una mujer ahí, este... Haciendo el baile folclórico de aquí de... De los Altos de Jalisco. Vean qué bonita pieza salió. Parece ser alguna tapadera de alguna botella de tequila. Pero estaba muy bonita. Me emocioné porque brillaba. Color dorado. Una chulada. No deja de ser una pieza coleccionable. Y vean el dibujo. No debe ser muy antigua, pero es muy bonita. Continuamos, mis amigos. Allá están las ruinas donde estábamos. Ya está apretando el agua. Ya está apretando la agüita. Pero... ¡Saludos, José Luis! Todos nos andamos con Toño, Pepito y Flor. Hay que seguirle, compañeros. A ver si nos da chancita el agua, pero ya está apretando. Vean. Aquí da tono, compa. Aquí da tono. ¡Ay, güey! Checa el molcajete como que es señal. O sea, aquí estaban estas piezas de molcajete. Aquí como que me quiere dar un tono. A ver, checale con el pinpointer. Puedo ver que... Puedo ver que... Puedo... Puedo ver... Puedo ver que... Puedo ver. Hecha laסcia. Puedo ver... Llegado de la a drugiej silla. Suscríbete como que se haga el mojo. ¿Y cómo se cae dentro? ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! Ahí está pitando. Se ve que es algo. Se va a que le pegamos un guardadito. ¡Acércate! A ver, te va. ¡Chícale! Porque si no... Ahí te va. Vean, camaradas, vean. Vean algo que se nos hizo muy extraño. Ahí unos pedazos de molcajete. Están mojados porque acaba de llover. Estos muros de esta antigua casa. Pero vean a ver si alcanzan a apreciar. Ahí ya pita el ping-pong-ter, vean. A ver. Mira, una moneda. A ver. Acá está otra. ¡Qué bobo! A ver, tú. Tú deténlas. Está bien, chingón. Vamos a ver si hay más. Sigue pitando todavía. Sí, vamos a ver. Aquí está otra. Dale. ¡Qué bobo! Ahora sí salieron para las caguamas, compa. Sigue pitando todavía. Vamos a ver. Otras dos. Dale. ¡Hola! Dejo Raúl Velasco. Y aún hay más. Mira. Aquí está otra. Dale. Vamos a ver. José Fukis. José Fukis. José Fukis. Marquilla de Jalisco. José Fukis. Aquí sigue pitando. Aquí está, aquí está. Aquí está otra. Ya. ¿Dónde? Ya se acabó esto, mira. Está bueno el guate. Chequen, compañeros. Le acabamos de pegar a un guardadito. Mira. ¿Qué es esa moneda, compañero? Ay, cabrón. Y con la misma tierra, yo creo. Manero de conservación de allí. Sí. Como se limpiera. Sí, ahí como que ahí se conservaron. Simón. Y parece que estaban cubiertas con pedazos de cántaro. O en algún cántaro han de haber estado. Vean. Centavo. De diferentes épocas, ¿verdad? Centavos. Centavos. Los Josefas. Josefas. Esta Tachimona. ¿Qué es? Cuartilla. Cuartilla. Jalisco. Otra. Creo que es de Cuartilla de Jalisco. Cuartilla de Jalisco. Ándale. Es un taco de cuartilla esa. Ándale. Y otra Josefa. Otra Josefota. Vamos, pues salieron las piezas, compa. ¿Le pegás el clavo? Le pegamos al gordo ahora, sí. Ahí le va. Bien conchencho. Ahora sí salió para las caguamas. Vean, compañeros. Vean la chulada, quieren. Esta era una casa muy antigua. Antiguísima. Con su árbol. Ahí está el premio mayor. Sí salen las cosas, mis amigos. Hay que seguirle echando ganas. Continúo. Y vamos, compañeros. Nuevamente vamos para adentro. Ya está oscuro. Ya oscureciendo. Comenta el compañero José Luis que vio una sombra blanca. Que pasó. Entonces. Vamos a ver si logramos. Logramos descubrir algo. Una abeja. Estábamos aquí en este lugar. Aparateando. Cuando el amigo José Luis volteó hacia allá. Hacia aquella ventana. Y vio una sombra que pasó. Así para allá. No una sombra, sino que una silueta blanca. Entonces. Está medio raro. Se empezó a sentir la vibra media pesada. Todavía, güey. Todavía. 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 Dice que todavía siente la piel. La piel china. Tal vez por aquí alguna persona que. Era como de una mesa. De una antigua mesa o algo. Para los caballos. Sí, compreguí el panar. Pasó así. ¿Cuándo estabas ahí? Sí. Pasó así. Sí, porque yo estaba así. Sí, güey. Yo no volteé hacia allá. Y volteé hacia cuando. Cuando mire pasar así. Mire la persona, güey. Mire el blanco. No, güey. Por eso me puse más chinito, güey. Ahorita siento la. ¿Todavía? Sí, güey. Siento así como que alguien. Ojalá lo está viendo. Sí. ¿Verdad? Miremos en. En paz. En paz. Sí, no venemos a. Si quieres que te deje las cosas. Te las dejo más china. Ándale. No, no. Sí. No, deje de llegar. No, güey. Ah, sí, sí. Sí, güey. Es que aquí el compañero sacó dos moneditas. Dos. Dos monedas. Sí. Aquí en este cuarto. Y fue cuando empezó a sentir la vibra. Chequen. Se sacó estas monedas. ¿Qué tal, güey? Esas dos son Josefas. Pero dice que las sacó. Y empezó a sentir algo pesado. Estábamos viendo aquí. Y miró la sombra. No sé qué opinan ustedes, mis amigos. De ahí salieron las monedas. Porque si es en serio. Todo se siente. Se siente pesado. Y se siente. Es escalofría el cuerpo. Sí. Ya está puesta. Dejamos tus monedas. Que estés en paz. Ya voy. Nos retiramos. Chequen los pelos.